Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a mostrar muy rápidamente cómo podemos comprobar si hay puertos bloqueados mediante el símbolo del sistema desde el firewall de Windows. Por lo tanto, vamos a presionar Windows R, vamos a escribir CMD para poder acceder a la consola de Windows, y una vez que estamos aquí dentro de la consola de Windows, lo único que tenemos que hacer es escribir lo siguiente. Net SH Firewall Show State. Esto nos mostrará si hay puertos bloqueados mediante el firewall de Windows de una manera bastante rápida y sencilla. Si te fijas aquí, nos está indicando que no hay ningún puerto abierto en todas las interfaces de red, por lo tanto, como no hay puertos abiertos, no hay puertos bloqueados. En el caso de que los tuvieras abiertos y te estuviera bloqueando el firewall de Windows estos puertos, te aparecería también aquí abajo. También hay una nota bastante importante que nos está indicando de que, bueno, el comando se ha ejecutado correctamente, pero que esta visión de Net Firewall está obsoleta. Está obsoleta, así que podemos utilizar en su caso el NetSH ADV Firewall en su lugar para poder tener un poco más de información relacionada con esta, ¿vale? Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.